Para los días 13, 14 y 15 de octubre se iniciará una campaña de esterilización dentro de las actividades programadas por varias instituciones. Vamos a estar haciendo la campaña aquí en las instalaciones del Parque Nacional Machalilla. Esto está siendo coordinado con el municipio de aquí de Puerto López y también con la ATP. Con la realización de estas campañas se ayuda a que el índice de perros y gatos bajen, contribuyendo a mejorar la imagen del cantón. Que va a permitir que no sigan habiendo esta proliferación de animales domésticos en las calles, que no es en las calles donde tienen que estar, sino bajo la responsabilidad de una persona que se está haciendo cargo. Son animalitos que anda un macho y él comienza a molestar a demás y ahí comienza a ver bastante. El Parque Nacional Machalilla, desde hace varios años, ha venido emprendiendo esta tarea de bajar el índice en el cantón con los programas de esterilización. Bueno, las campañas ya vienen dándose desde el 2011. Fue la primera campaña como Parque Nacional Machalilla y van a seguirse dando. Este año vamos a hacer dos campañas más. Datos estadísticos. Dice que hasta ahora se ha cumplido con un promedio de... 16 comunidades que están dentro de la zona de influencia y dentro del Parque Nacional Machalilla. Ya es así que hemos tenido más de 3.200 entre perros y gatos esterilizados. Solamente en Puerto López han esterilizado cerca de 1.600 animales. La ciudadanía ahora es parte de estas campañas, por lo que va tomando conciencia al cuidar sus mascotas. Muy bien, es muy bien porque hay muchos perros aquí y es como una necesidad de cuidar de todos estos perros y los gatos también. Es muy bien. Al inicio era más difícil, ahora la gente me pide las campañas, la gente ha tenido más conciencia sobre lo que son las campañas y la forma humanitaria de controlar, porque el control mediante esterilización es un control que va a durar de por años, no es un control que antiguamente se hacía con veneno, que eso es además de ser inhumano y de ser antitécnico, no vamos al problema. Así se hace el llamado para que asistan estos días con sus mascotas desde los dos años en adelante.